Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo video. Demir ahora sabe que fue la familia Cosquogulari la que llevó a su madre al suicidio cuando era niña. Sin embargo, Asi aún no sabe que es la hija de Cosquogulari. En cuanto a Asi, sin saber lo que sucedió en el pasado, no puede entender las tensas conversaciones entre su padre y Demir. Demir ahora ha decidido firmemente establecerse en Antakya. Trasladará algunos de sus negocios a estas tierras y se vengará de los Cosquogulari, a quienes considera su enemigo mortal. Su primer trabajo es comprar la granja de Cemalaga al lado de Cosquogulari. Isan Cosquoglu que estaba a punto de perder su cosecha infestada, solicitó un préstamo para una nueva fumigación. A medida que la atracción entre Asi y Demir aumenta cada día, Demir descubre la verdad que nunca esperó. Asi quien él cree que es un trabajador de campo, es en realidad la hija de su enemigo mortal Cosquogulari. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.